Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Tu corazón me va a ver Si vieras que esto que siento por dentro Es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado yo en la vida Te lo ofrezco sin medida Hermosísima mujer Y te voy a llevar Pa' visitar las estrellas Hacerte tocar con un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Y hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que son los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy enfadoso a mi errado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Y te voy a llevar Pa' visitar las estrellas Hacerte tocar con un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Y hacerte el amor Para morderte los labios Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que son los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy enfadoso a mi errado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado No me voy a dar